Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo torneo que ha comenzado en el día de hoy, primera ronda, WR Chess Masters. Vemos los jugadores que participan, ya que son 10 jugadorazos muy fuertes. Nepo Anisguiri, que ganó el Tata Steel Masters. Este torneo también es presencial, se juega en Dusseldorf, presencial como digo. Y bueno, pues ahí tenéis en la descripción del vídeo un poco la info de la partida que traigo por parte de Wesley SoContraDuda. Y después está, bueno, pues a los principales puntos de este torneo. Y bueno, pues también está Wesley So, como digo, Aronian, Abdusatorov, Guques, Keimer, Pragnananda y Asipenko. Por lo tanto, el nivel está garantizado. Vamos ya con esta partida, los ritmos son clásicos. Caballo F3, apertura reti por parte de Wesley So, a lo que se contesta con D5, cogiendo centro por parte de Jean-Christophe Duda. G3, con la idea de afianchetar y con este movimiento, transpone a un ataque indio de rey en el que son las blancas las que ceden el centro para enrocar rápidamente y luego, bueno, pues atacar dicho centro. Caballo F6, alfil G2, C5, se aprovecha a coger más espacio central por parte de las piezas negras, enroque en corto y caballo C6, ¿no? Bueno, pues trayendo nueva pieza a controlar ese gran centro. D4 es 6, ya que el peón, bueno, de C5 estaba atacado, ahora está defendido por el alfil y tras C4, primera captura en C4. D por C4, dama 4 atacando al peón para recuperarlo en la siguiente jugada. Además, se juega alfil D7 que mira por rayos X a la dama y tras dama por C4, bueno, pues más capturas de por D4, caballo por... Y aquí torre C8. Se trae la torre a una de las columnas abiertas, se mira por rayos X a la dama, pero aquí Wesley So, bueno, pues simplemente sigue con el desarrollo, juega caballo C3, ya que tras retirar el caballo, pues no hay nada que amenazar, ¿no? De hecho, captura en D4, dama por D4 quitándose del ataque de la torre y alfil C5, bueno, pues llevándole alfil a una casilla muy activa, gana un tiempo sobre la dama y es aquí cuando continúa la partida con dama H4. Pasando al flanco de rey, alfil C6, aquí la máquina recomiendo una jugada como H6 o incluso enroque en corto, interesante. Bueno, pues siguiendo con el desarrollo, se decide mover nuevamente el alfil, ya que, bueno, pues ahí está un poquito quizás en medio o al menos evitando que la dama tenga control sobre la columna abierta, aunque una de las torres va a llegar a D1 y lo que intenta con este movimiento, lo que hace es enfrentar los alfiles de casillas blancas y ambos alfiles, además de duda, pues ya tienen bastante incidencia, ¿no? sobre el enroque enemigo. No obstante, Wesley Shaw, torre D1, ataca a la dama y aquí viene un primer error de la partida en el que se juega dama B6, siendo mejor dama A5. Si dama B6, ¿qué es lo que se juega? La idea de este movimiento, bueno, pues es atacar este punto de F2 en dos ocasiones, cierta presión sobre el punto de B2 por lo tanto, el alfil de casillas negras quizás no se pueda desarrollar rápidamente conectando las torres y el tema es que si se juega dama A5 y siguiendo un poquito la línea que va a ocurrir en la partida bueno, pues parece que hay diferencias, ¿no? Tras alfil por C6 jaque y torre por C6, alfil H6 interesante ya que si peón por, bueno, pues está cayendo el caballo y parece que la estructura en el flanco de rey, pues es bastante mala para las piezas negras no existe ya el enroque en largo y el tema es que si las piezas negras enrocan en corto bueno, pues alfil por G7 este sacrificio realmente, como vemos, no funciona del todo seguiría la igualdad ya que aquí incluso se puede dar o contrasacrificar el alfil en F2 y tras rey por F2, rey por G7 y bueno, pues está atacado el caballo, defendido por el rey y en caso de jugar dama G5 no es posible para dar un hack y ganar la pieza del caballo ya que la dama cubre perfectamente la casilla de A5, ¿no? y por otro lado, es verdad que esta captura, pues daría ventaja a las piezas blancas gracias a este movimiento, ¿no? la dama de A5 no tiene defensa sobre el punto de G5 rey H8 siendo única y dama por F6 con ideas, bueno, pues de traer el caballo E4 dama E5 y tener las piezas blancas, pues una posición bastante interesante e incluso si se quita este alfil, la dama puede retirarse H4 y nuevamente caballo E4 para caballo F6 podría ser interesante para las piezas blancas bueno, al jugarse dama B6 perdón, y siendo, como vemos, un error aunque bueno, pues tiene su historia, ¿no? como hemos comentado, o sus ideas el tema es que hay un único movimiento para Wesley Shaw para tener ventaja en la posición y es alfil por C6 además, se recomienda capturar con la dama y no con la torre como ocurre y estos son los dos pequeños errores que comete Jean-Christophe Duda y la partida, como vemos, se le pone muy cuesta arriba dama por C6, es verdad que quita la fuerza sobre este punto de F2 también sobre el peón de B2 pero, por otro lado, la torre, pues está defendiendo esta casilla de D8 pero al jugarse este movimiento, bueno, pues aunque realmente solo las piezas negras están a una jugada de enrocar las cosas se complican bastante gracias a un gran movimiento nuevamente por parte de Wesley Shaw siendo única para mantener esa ventaja y es alfil H6 como habíamos visto en esa línea anterior el tema es que, bueno, pues con la misma idea que hemos visto si se cambian piezas, bueno, pues las piezas blancas estarían muy, muy activas y por otro lado, bueno, pues se han conectado las torres sigue habiendo por parte de las blancas control sobre el punto de D8 que también la dama desde H4, pues de alguna manera lo controla y en caso de no hacer alfil H6 directo y jugar un movimiento como E3 evitando, pues este posible ataque sobre F2 como vemos, bueno, pues la partida se igualaría gracias a que el enroque en corto es posible y ya hay igualdad ya que las negras también, bueno, pues han conseguido su... su... terminar, su desarrollo y bueno, pues la partida se iría con igualdad por lo tanto, Wesley Shaw entiende muy bien la situación hay que atacar alfil H6 ahora, si enroque en corto y con esa línea que hemos visto anterior este sacrificio, pues funciona de maravilla ya que, bueno, pues se ataca la torre, no hay jaque si se quita la torre, cae el caballo de F6 y si rey porque es obligado como veíamos, pues dama G5 jaque bueno, pues es ganadora rey H8, dama por F6 con nuevo jaque rey G8 y tras caballo E4 con ideas de meter el caballo, bueno, pues a la acción la dama no está activa tiene que venir primero a B4 dama H4 habíamos comentado y a F5 existe torre D7 con bastante ataque bueno, con bastantes ideas por parte de las blancas, ¿no? y si no se juega a F5 y a una jugada, por ejemplo, pues como H6 se puede jugar dama G4 primero con jaque en caso de que el rey venga a H7, caballo F6 viene con nuevo jaque y en caso de que el rey se vaya a H8 pues existe incluso dama F4, bueno, pues con ideas de capturar quizás en H6 disculpad bueno, tremendo, ¿no? todo como ha cambiado por un primer error ese ese dama B6 al no poderse enrocar hay que hacer algo ya que el peón también de G7 está atacado y estaría atacado también el caballo de F6 y, bueno, pues es triste por decirlo de alguna manera pero Jean-Christophe Duda tiene que volver con el alfil y el tema es que, bueno, pues tiene de momento el alfil sin jugar o simplemente defendiendo el punto de G7 y lo peor es que el rey está en el centro la torre de H8 está sin jugar y tras estas jugadas la partida continúa con torre D3 se recomendaba también un movimiento como torre D2 defendiendo en B2 pero el tema es que en algún momento también se puede jugar alfil B4 quedaría clavado el caballo de C3 y, bueno, pues la idea de traer la torre D3 por un lado puede ser doblarse para Wesley Shaw y luego, como vemos, también la torre puede bascular en la tercera con ideas de ataque en el flanco de ama por ejemplo con, o sea, sobre la dama enemiga tras estas jugadas se juega caballo D5 a modo de bloqueo sobre la torre o sobre el punto de D8 también para eliminar cierto ataque en la posición por ver rápidamente esta captura que viene sobre ataque sobre la torre y si se hace en este momento la línea podría continuar con torre B1 se ataca a la dama, también el punto de B7 y si la dama insiste en estar en esta posición bueno, pues ahora llevamos la torre a D1 entrando en D8 por un lado se gana la pieza pero se pierde la partida en dos movimientos gracias a este último jaque el caballo no puede capturar ya que ha quedado clavado y por otro lado, si la torre no captura y se retira C7 defendiendo esta casilla de D7 pues la línea podría continuar nuevamente con jaque única, rey E7 y ahora dama B4 es mate en C5 tras torre C5 tremenda la posición que ha quedado para Wesley Shaw sobre todo tan mala con las piezas que comentamos para Ian Christophe Duda se juega por lo tanto caballo D5 y tras caballo por D5 E por D5 alfil E3 atacando a la dama y permitiendo la captura en B2 otra idea por parte de las blancas y por ver una más que es interesante pues torre 3 jaque si el rey viene a D7 existe en esta posición dama H5 bueno, pues entrando en F7 también atacando el punto de D5 y parece que es bastante fuerte y a una jugada como torre E6 dama 4 jaque y tras estos posibles cambios en E6 bueno, pues las piezas blancas estarían muy cómodas como vemos siempre ha estado atacado este alfil pero nunca se ha podido capturar y ahora tampoco con dama D4 ya que estaría cayendo la torre de H8 esa podría ser una idea Wesley Shaw decide retirar el alfil que finalmente bueno, pues tiene ahí atacado en la posición ataca además a la dama y tras dama por D2 con ataque sobre la torre alfil D4 bueno, pues dando paso posteriormente a la torre en la tercera el alfil vamos a ver que es un alfilazo no solo por defender a la torre sino también ataca a la dama y bueno, pues tiene muchísima incidencia en la gran diagonal o muchísimo control también está atacando el punto de A7 de momento dama B4 retirándose y también para venir a E7 y buscar el cambio de damas y minimizar el ataque de las piezas blancas torre B3 como decíamos con esa basculación entrando en B7 y tras dama E7 se cambian damas en dicha casilla se captura con el rey ya que aunque bueno, pues quita el paso al alfil de momento también es verdad que no hay damas en el tablero faltan algunas piezas y peones y se puede estar llegando a un final y el rey puede estar más centralizado más activo en esta posición pero bueno torre por B7 jaque rey E6 y torre B8 siendo fantástico el movimiento es verdad que el peón de A7 estaría cayendo tras esta jugada pero también permitiría que las piezas negras puedan desarrollar finalmente estas dos piezas que van a quedar con torre B8 un poco más pasivas ¿no? pues a una jugada como alfil C5 se puede cambiar material y a una jugada como alfil D6 bueno, pues el tema es que también te está cayendo un segundo peón así que bueno, pues evitando quizás activar esas piezas aunque le costaría quizás un peón nuevamente a las piezas negras juega a torre B8 clava al alfil la torre está sin jugar y además este alfil como decimos bueno, pues nunca existe esta idea de jugar G6 para alfil G7 y defender así la torre y poder sacarla o que se cambie en piezas ¿no? por culpa o debido a este alfil pues todo esto es imposible es verdad que aquí por ver algo diferente a favor de las piezas negras si alfil por A7 hay que tener cuidado ya que tras alfil C5 lo mejor y se mantiene la ventaja es cambiar en C5 si se va por esta clavada por parte de las blancas es completamente perdedora ya que tras alfil por F2 jaque Rey por cae la torre con ello la calidad y aunque bueno, pues no, incluso de pioneros son los mismos las piezas negras estarían con ventaja no obstante bueno, pues Wesley Shaw con un gran nivel pues clava así al alfil cuando torre B8 la partida continúa con H5 la torre es verdad que no se puede activar pero la idea es buscar algo de contrajuego en el flanco de Rey y torre A B1 nuevamente quiero insistir en esta captura ya que generaría este peón pasado y como vemos la barra prácticamente es igual da solo un punto coma tres a las piezas a las piezas blancas y es debido bueno, pues o quizás a este a este movimiento que que permitiría quizás hacer esta esta historia que hemos comentado de alfil G7 en algún momento bueno, pues de momento Wesley Shaw lo que hace es traer la torre a B1 trayendo su última pieza al juego H4 buscando ataque en el flanco de Rey Rey G2 para dar salida antes de que se juegue H3 de alguna manera el Rey aunque tiene F3 pues quizás es menos peligroso este movimiento teniendo el Rey un poquito más fuera Rey F5 activándose y buscando sus temas Jean Christophe duda a lo que se contesta con Rey F3 cambios en G3 y tras los mismos torre C4 gran alfil el que tienen durante toda la partida las piezas blancas y Wesley Shaw bueno, pues ante este ataque simplemente simplemente lo defiende ¿no? también podemos pensar aquí una idea por parte de las negras en jugar torre C7 para F6 y bueno poder llegar a defender con la torre en F7 el alfil para que la torre de H8 tuviese salida pero como vamos a ver en esta línea rápidamente pues es lenta ¿no? ya que tras estos movimientos las blancas doblan y tienen doble ataque y aunque se llega a defender pues bueno pues las tres piezas negras están frenadas ¿no? están ahí sin sin poder moverse y las blancas pues en vez de con una torre con dos torres ejercen muchísima presión en la posición bueno pues todo esto no pasa decide continuar con cierto ataque torre C4 E3 defendiendo a ver cómo se ataca este rey que está en casillas blancas y de momento pues muy bien defendido y torre C2 bueno pues atacando el peón de A2 primero se juega torre 1 B5 torre D8 por ejemplo o llevar la torre para meter la segunda torre y atacar esta debilidad es posible pero a mí me gusta más lógicamente como lo hace Wesley Shaw ya que entrega el peón de A2 que por cierto no se captura directamente ya que esta captura en D5 pues vendría con con jaque por lo tanto primero se retira el rey y tras torre por D5 además ganando un peón central es verdad que las negras tienen su peón pasado pero a cambio es cuando la torre la segunda torre bueno pues entra en la columna D ¿no? pues en vez de evitar capturar este peón es verdad que han perdido este las piezas las piezas blancas pero bueno haciendo este recorrido se han quitado también ese peón central y la presión es tremenda sobre este alfil que está cayendo sí o sí de hecho Jean-Christophe Duda decide activarse y entregar la pieza en esa posición torre H2 torre por F8 torre A perdón torre A por F2 jaque y aquí hay que tener cuidado ya que bueno pues Wesley Shaw hace el único movimiento que es rey E4 ya que si rey F4 la partida se igualaría incluso daría ventaja las piezas negras gracias a este movimiento F5 viene con jaque el rey se ha quedado sin casillas se ha quedado encajonado y tras devolver pieza e incluso la calidad las piezas negras bueno pues empiezan a estar mejor ¿no? este peón de A7 pues puede caer el alfil es verdad que bueno pues está bien defendido todo pero parece que que bueno pues ya desde luego ganar prácticamente imposible por lo tanto única rey E4 si ahora F5 jaque pues no funciona ya que el rey tiene varias casillas para escapar y tras rey E4 bueno pues se juega en vez de F5 este F6 ¿no? quitando fuerza a este alfil de G7 en la posición torre B7 es lo que se responde por parte de las piezas blancas en vez de este movimiento también interesante torre F7 atacando en G7 torre H7 defendiéndolo sería posible pero la idea de Wesley Soal igual ese torre por D5 que hemos visto bueno pues tiene también interés en atacar este peón de A7 se decide jugar A6 evitando la captura y torre A8 atacando en A6 la torre viene A2 y torre a A7 por lo tanto se mantiene un ojo sobre el peón de A6 y además mucha presión sobre el punto de G7 torre H7 viniendo a la defensa quedando muy pasiva esta torre rey F3 y tras torre A5 buscando activarse vía F5 se juega torre B6 con doble ataque sobre este peón la torre viene a G5 y rey G2 primero siendo importante ya que si aquí directamente pues se gana este peón a cambio se puede jugar torre H3 y a cambio las negras pues podrían tener dos torres dos torres muy activas y bueno pues lo que se hace es rey G2 evitando torre H3 A5 nuevamente evitando la captura al menos directa de este peón y Wesley Soh juega E4 un buen movimiento ya que su idea es traer el alfil a esta posición y bueno pues tras atacar a esta torre de momento tras estas jugadas se juega torre G4 ataca en E4 rey F3 con ataque sobre la torre y defendiendo el peón torre G5 volviendo y ahora sí alfil E3 con ataque sobre la torre torre E5 bloqueando el avance del peón alfil F4 retirando la torre que viene a C5 con algún tipo de hacke y E5 atacando a este peón de F6 que está clavado tras estas jugadas la partida continúa con torre H8 torre B A6 con doble ataque en A5 y tras torre D8 con presión sobre el punto de E5 perdón torre E8 no torre D8 buscando activarse y atacando al rey ya que es verdad que si torre E8 el alfil defiende esa posición y este peón sigue estando clavado es cuando Wesley So decide capturar estos peones de momento y ahora ganar el peón de A5 se evitan los cambios dando un hack en C3 y tras rey G4 en esta posición decide abandonar finalmente Jean-Christophe Duda lo podría haber hecho jugadas atrás pero pues lógicamente tiene que intentarlo y el tema es que si contamos el material las piezas blancas tendrían esta pieza además y sería cuestión de seguir trabajándoselo pero lógicamente hay muchísima ventaja además con esta o por buscar algo para las piezas negras si F5 con hack casi dejando al rey blanco sin movimientos esta torre en A5 está frenando esta posibilidad lo ponemos en rojo y bueno pues sería sería ganador me he extendido un poquito pero yo creo que era una partida pues muy interesante a pesar de esa temprana ventaja que tenía Wes Liso y sin tener material de más bueno pues tenía una ventaja decisiva ¿no? por mi parte nada más un saludo y hablamos chao ¿no?